En el caso de brutalidad policial en Nueva York fue captado en video, tenemos esas imágenes del incidente que tuvo lugar el domingo cuando los agentes sacaron a un conductor del carro, lo tiraron al piso y uno de ellos aparentemente le pegó en la cara. Todo esto fue tras detenerlo por hacer un viraje ilegal en U. El conductor ahora enfrenta cargos por resistir el arresto y posesión de marijuana. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.